El huracán Harvey es la primera prueba de fuego para el presidente Trump ante un desastre natural y su potencial devastación. El mandatario partió hacia Camp David esta tarde, el retiro oficial en las montañas, a 45 minutos de la capital, algo que le han criticado. Esta mañana indicó que había hablado con los gobernadores de Texas y de Louisiana para ayudar en lo que sea necesario. Y añadió, he sido informado sobre el huracán por los líderes de FEMA, el Departamento de Seguridad Nacional y por su jefe de gabinete John Kelly y el asesor de Seguridad Nacional Tom Bossert. Este dijo que el presidente estaría dispuesto de antemano a conceder la petición del gobernador de Texas de declarar una zona de desastre. Esto autorizaría fondos federales de emergencia. La agencia federal que responde a desastres naturales, FEMA, tiene equipos de emergencia en Texas y Louisiana. También tenemos muchos camiones ya que están saliendo de nuestro centro de distribución en Fort Worth, en el norte de Texas, con agua, con catres, con cobijas, con alimentos listos para comer. El vicepresidente Pence canceló un viaje a Nevada para ayudar a coordinar desde Washington. Desde Camp David el mandatario puede manejar cualquier crisis, dice. Todos los instrumentos necesarios para comunicarse con todas las agencias que tienen que brindar el apoyo. Así que el presidente es necesario, es un desastre. El presidente está al tanto, el presidente ha hecho todo lo correcto. A él le preocupa que esta administración recortó fondos a varias agencias que manejan desastres. FEMA no sabe si va a tener recursos suficientes para afrontar esta crisis o las siguientes. En el 2005, el presidente George W. Bush perdió popularidad por la pobre preparación para el huracán Katrina en Luisiana. El presidente pide al pueblo que obedezca a las autoridades locales. La Casa Blanca dice que se dirigirá a la nación de ser necesario y que planea viajar a Texas al comienzo de la semana próxima. En Washington, Lourdes Melusá, Univision.